Encontraron muerta y calcinada Maritza López luego de que desapareció el pasado 25 de enero en Tijuana, Baja California. La joven de 21 años desapareció en la colonia Ampliación Huaycura, sin embargo, tras 16 días desaparecida localizaron sus restos. Sin embargo, hasta el momento no hay mayores datos sobre este nuevo feminicidio que se registra en la ciudad fronteriza. Más información en el blog del narco.com